Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días. Depende de la hora en la que estés viendo este video. Escucha, quiero hablarte acerca de un tema importante. Tienes que entender que la industria de la limpieza sí se está viendo afectada en ciertas áreas. Más sin embargo, te quiero dar a entender que hay oportunidad. Quizás hay algo más que te está dejando pasar, lo cual te puede ayudar a poder tomar mejores decisiones, saber qué hacer, qué no hacer, hacia dónde dirigirte, cuál es la mejor opción en estos instantes. Claro que tienes que tomar en cuenta que el motivo de este video es ahorita por toda la situación que está pasando con el COVID-19 y más que nada es para que entiendas que sí se puede, siempre y cuando tomes buenas decisiones, sepas a dónde dirigirte. Por esa razón, vamos a comenzar. Te voy a hablar un poco de números. Quiero mostrarte algo de lo que ha pasado desde el 2008, cuando comenzó todo. Para los que no sepan, fue en el 2008 cuando pasó la recesión. Ahora, quiero que vean algo. En la industria de la limpieza, la recesión no afectó tanto, sino hasta el 2019. Fue en el 2019 cuando se vieron los efectos, que en pocas palabras fue al siguiente año después de que comenzó todo. Ahora, veamos los números. En el 2018 se estimaba aproximadamente 35.1 billones de dólares en ventas, en gross sales, en revenue, en la industria de la limpieza. Ahora, estoy hablando ahorita de janitorial commercial, commercial services, ¿ok? Estamos hablando de 35.1 billones de dólares en gross revenue en esta industria en el 2008. Ahora, después de todo esto, lo que pasó cayó aproximadamente un 5.5%. Se dice que entre el 3 al 6%, estimado 5.5% que cayó la industria, para el 2019 se estimó que reportó en gross revenue aproximadamente 33.2 billones de dólares en gross sales, en ventas. So, consideren lo siguiente, se habla del 6 al 7% en pérdidas, con lo que bajó la industria. Pero si vemos los números de estadísticas, aproximadamente del 2008 al 2009, el 5.5% estimado. So, lo vamos a dejar que en pérdidas, en la recesión del 2008, aproximadamente la industria pudo haber caído a un aproximado del 6 al 7%. Entonces, ahora, entendamos, para el 2013 se estimaban ventas de 38 billones de dólares. Eran las ventas que se estimaban para el 2013. So, si comparan los números, cuando pasó, cuando todo empezó, estábamos alrededor de 35.1 billones de dólares, bajó a 33, pero del 2009 al 2013 se recuperó a 38 billones de dólares. Si ustedes ponen atención, se darán cuenta de que la industria mejoró, no empeoró ni se quedó igual, mejoró drásticamente. Se habla que mejoró entre un 3 al 6% hasta el 2015, que fue cuando ya se estableció. A partir del 2015 hasta el 2019, se estima que la industria, fíjense muy bien, se estima que la industria creció entre 1.5, 1.5 al 3%. Era el reino de crecimiento estándar de esta industria desde el 2015 hasta el 2019. So, ¿qué estamos hablando? Si ponen atención, de 38 billones de dólares que se encontraba estimado en el 2013, para el 2019 se reportaron un estimado de 50 billones de dólares en gross revenue en esta industria, basado a estadísticas. So, si comparamos la información del año pasado, en 2019, que se estimó en 50 billones de dólares, a comparación de el 2009, cuando se reportaba un estimado de 33.2 billones, podemos ver que hubo un crecimiento tremendo. Hubo un crecimiento tremendo. Ahora, les quiero hablar un poco acerca de la innovación. Yo les he venido diciendo, se tienen que innovar, se tienen que innovar porque esta industria está cambiando. No está empeorando, está evolucionando. Claro, cuando hay problemas en la industria, cuando hay problemas en la economía, claro que todos lo resentimos hasta cierto punto, pero tienen que considerar que la industria no está cayendo, la industria se está innovando. Es su decisión si quieren aprovecharla o no. So, les recuerdo para aquellas personas que quieran aprender más acerca de Desinfecting Services, qué servicios vender, cómo venderlo, los precios, cómo vendérselo al cliente, cómo estructurarlo. Los invito a que se registren a mi próximo seminario web. Va a ser abril 18, el día, en pocas palabras, la semana entrante, cuando lo voy a estar impartiendo. So, te voy a poner el link en la descripción del video para que te asegures de ir a registrarte si deseas asistir. Lo puedes ver desde cualquier parte del país donde te encuentres, en Estados Unidos, tan solo tengas acceso a una tableta, a un celular o a una computadora, ya la hiciste, ya te puedes registrar. Pero veamos un poco más. Fíjense muy bien, cuando hablamos de innovación, veamos los números a fondo. Pero para ver los números y para poderlos entender un poco a fondo, ¿qué les parece y nos innovamos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se tienen que innovar. Se tienen que innovar y se tienen que proteger. Ahora, cuando hablamos de innovarnos, no solo se trata de un traje que nos cubra, se trata de protegernos también, cubrirnos como compañía, saber cómo venderlo, a quién vendérselo, cuál es el concepto de esta venta, cómo mejorarlo, cómo maximizarlo. Aprender más acerca del tema. Esa es la importancia y por esa razón les quiero dar, quiero que consideren lo siguiente. Fíjense muy bien, ¿qué pasaría si cuando termine este 2020? Porque obviamente apenas vamos en el primer quarter, apenas terminó el primer quarter del año. ¿Qué pasaría en el peor de los casos? Consideremos que la recesión del 2008, la cual empeoró muy drásticamente en el 2009, se estimaba entre el 6 y el 7% de pérdidas. Fíjense muy bien, si tenemos una, si para el 2019 se ha aportado un estimado de 50 billones de dólares y estimamos que para cuando termine este año va a haber unas pérdidas estimadas del 6%, significa que la industria va a caer a 47 billones de dólares en Growth Revenue. Ahora, ok, ¿qué pasaría si es peor que eso? ¿Qué pasaría si aumenta al 7%? O si es así, significa que la industria va a caer a 46.5 billones de dólares en Growth Revenue. Ahora, ¿qué pasaría si en el peor de los casos esto empeora? Y ahora va a ser a 45 millones. ¿Qué pasaría si tenemos el 10% de pérdidas en la industria? El 10% de pérdidas en la industria. Sería muy grave, ¿no? El 10% representa miles y miles y cientos de miles de trabajos. Entendible. Pero consideremos algo. Si la industria es afectada al 10%, significa que la industria va a bajar a 45 billones de dólares estimados. Ahora, si este fuera el caso, fíjense muy bien, si el caso fuera de que bajara al 10% de pérdidas para el 2020, ¿ok? Eso significa que llegamos a los 45 millones de dólares en Growth Revenue. Ahora, comparemoslo con lo peor del 2019. Comparémoslo con lo peor del 2019 que estuvo, al 33.2 billones de Growth Sales and Revenue, ¿right? Si ese fuera el caso, significa que prácticamente, prácticamente, aún así, que se pierda el 10%, la industria va a estar 35% mejor de lo que estuvo en el 2009. Va a estar 35% mejor de lo que estuvo en el 2009. Si vemos los números, vamos a notar que si comparamos a 33.2 billones más el 35%, equivaldría a cerca de 45 billones. Es tu decisión si quieres aprovecharlo. Es tu decisión qué acción vas a tomar. La industria no está cayendo, está mejorando. Ahora, esto es el ejemplo de en el peor de los casos, ¿no? En un caso drástico que prácticamente las cosas están cayendo. Pero consideremos algo. Esto va a pasar. Siempre, siempre las cosas pasan. Obviamente, entramos en una etapa difícil, pero va a mejorar. Consideren qué es lo que va a pasar cuando millones y millones de americanos van a regresar a sus oficinas. Y no nomás americanos, en todo el mundo. Pero estamos hablando, este tema es en Estados Unidos. Consideremos qué es lo que va a pasar cuando millones y millones de personas regresen a sus oficinas, regresen a trabajar. Sí, va a haber algún mercado que quizás ya no va a ser necesario. Se están innovando ahorita. Pero el gran porcentaje van a regresar. Ahora, cuando todos regresen, consideren que ahora hay algo nuevo. Que las personas antes buscaban solo clinic. Consideren que ahora las personas buscan disinfecting. ¿Por qué? Van a quererse asegurar de que el servicio que ustedes vendan contenga partes del disinfecting. De otra manera, no se van a sentir seguros. Aunque quieran la limpieza, tienen que sentir la seguridad de que se está desinfectando al mismo tiempo. So, te invito a que aprendas más del tema. Te invito a que te innoves. Te invito a que no te quedes atrás. Y te invito a que tengas éxito. Sal adelante. Échale ganas y mantente en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.